Forever All Times Music y Castillo Eventos presentan Love and Dance Forever, Love and Dance Forever La colección más completa para bailar y gozar, la Disco Music 70s y 80s Encenderán el fuego en la pista Rompiendo paradigmas, el martes 14 de febrero Aterrizamos en El Castillo Eventos Chapultepec 1801, Colonia Buenos Aires Más cerca de ti, una noche romántica Y de fiesta Martes 14 de febrero, el mero día Una reunión con todos los que crecimos con la música Entradas 100 pesitos Incluye hot dog y refresco para los primeros 200 enamorados 14 de febrero, Love and Dance Forever Love and Dance Forever En El Castillo Eventos Chapultepec No te lo pierdas Informes 8282-3000 8282-3000